Cambiamos de información y es que según la cartera de energía y minas, gracias a los cambios que se han realizado en la matriz energética, para el próximo año el precio de la energía será aún más competitivo. Según el ministro de energía y minas, en dos años los precios de los contratos de energía eléctrica serán de los más competitivos en la región. Esto es producto del cambio de la matriz energética del país. Guatemala a finales del año 2014 o principios del año 2015, ya los nuevos contratos de energía tendrán una reducción importante en los precios y nosotros estimamos que definitivamente en el año 2015 Guatemala tendrá precios muy competitivos, abajo posiblemente entre un 25% de lo que actualmente se tiene. Ha sido una tarea en estar revirtiendo la matriz energética, vamos mejorando, ampliando, tener energías más renovables. Es un trabajo que se está haciendo en conjunto con las otras instancias del sector y pues todos los nuevos proyectos que estén ingresando a partir del año 2014 y 2015 son los que tendrán un beneficio importante.